Pasajeros, nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Peruanas, donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad está en plenos ensayos. No podemos hacer mucha bulla porque si no, nos vamos a distraer. El día de hoy, el congresista Francesco Petrossi ha asistido a esos primeros ensayos, así que más adelante veremos una pequeña entrevista. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Peruanas tiene cuatro años formando a los estudiantes en el mundo de la música. Está conformada por miembros de la comunidad universitaria, a cargo del profesor César Delgado. La Orquesta de Cámara de la Universidad de las Peruanas nace el 30 de abril del año 2014, por iniciativa expresa de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado. La universidad trabaja de manera ininterrumpida brindando conciertos a la comunidad externa, como también a la comunidad universitaria, a través de conciertos, festivales o presentaciones en ceremonias protocolares. Escuchar a esta maravillosa Orquesta Sinfónica es llevarnos a la época de los grandes maestros peruanos y universales. Han participado en obras de producción orquestal universal y peruana. En uno de sus ensayos los visitó el tenor lírico y congresista Francesco Petros, quien no dudó en cantar al compás de la orquesta. Con mucho entusiasmo y alegría, Francesco Petrosi felicitó a los chicos resaltando que siempre la música es un motivo de alegría. Bueno, están bien afiatados. Por supuesto que siempre en la música yo soy muy exigente y siempre se pueden hacer mejoras, pequeños ajustes. Pero te voy a decir lo que yo resalto. En la juventud es muy importante tener una disciplina que tú la eliges, ya sea el deporte, la música, la literatura. Pero hacer actividades en grupo para los jóvenes me parece que es un bálsamo. Y la música, yo siempre la he visto como eso, un motivo de gran alegría para mí, que te ayuda a llevar las dificultades de la vida diaria. ¿Usted cómo comenzó en este arte de la música? Con mucha disciplina y mucho estudio, porque la música tiene poco que ver con el glamour, con las alfombras rojas. La música clásica, la música en general, la popular también, tiene mucho que ver con la disciplina y la decisión de ser alguien. De si quieres hacer carrera, tienes primero que creártela tú, para después dárselo al público y que también te lo crean. No se fue sin antes dejarle un consejo a los chicos que conforman esta orquesta sinfónica. No dejen nunca la música, independientemente de lo que al final terminen haciendo con sus vidas, ¿no? Dedicándose a la profesión que ustedes elijan, haciendo las actividades que crean conveniente. No dejen nunca la música, porque la música es verdaderamente el remedio, ¿no? El remedio más grande para las penas, para las dificultades y es además un aspecto que desarrolla el intelecto y el espíritu humano. La música es la primera expresión de la humanidad, junto con el primer humano, con la primera raza de humano que apareció sobre el planeta. Aparecieron los primeros cantos, los primeros silbidos, los primeros golpes de tambor, porque la música es parte de nosotros.